Enseñanza o aprendizaje. Veamos, nos hemos pasado años estudiando, sin aprender demasiado. ¿Qué recordamos de verdad de la escuela o de la universidad? Lo cierto es que poco. ¿Por qué? La memorización no es lo mismo que aprender. A nuestra mente solo le interesa la información útil. Lo demás se olvida. Ahora, una sobrecarga de información no nos deja espacio para pensar. Un buen aprendizaje es el camino que nos lleva al conocimiento. El conocimiento es resultado de la reflexión y la utilidad de los datos. Reflexionar transforma la información en conocimiento. La utilidad de los datos ayuda a conservar lo aprendido. Y ahora, vamos a ver unas claves para lograr un aprendizaje más permanente. Lo primero, vincular los datos con nuestras emociones. Recordamos lo que nos gusta sin necesidad de memorizar. Lo segundo, ordenar los datos mediante senderos lógicos. Una información bien ordenada se recuerda más fácil. Tercero, buscar la aplicación del conocimiento. Aprendemos más rápido lo que nos resulta útil. No se trata de cuánto estudiamos, sino de qué y cómo estudiamos. Bircham International University nos enseña evitando la memorización innecesaria y fomentando el pensamiento crítico. Y ahora, unos consejos sobre cómo podemos incrementar nuestra capacidad intelectual. Mejorando nuestra capacidad de lectura, de comprensión y de memorización. No confundir comprensión con memorización. La comprensión es resultado de un proceso de reflexión activa que transforma datos en conocimiento útil. La mente se cansa, igual que un músculo. El rendimiento baja tras estudiar más de tres horas seguidas. Por lo tanto, utiliza breves descansos cada 30 o 40 minutos. Lo notarás en tu rendimiento. Repásalo aprendido y búscale una utilidad. Mens sana incorpore sano, que significa una mente sana en un cuerpo sano. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. Bircham International University evalúa el proceso de reflexión del estudiante, no la memorización de información. Una buena educación debe enseñarnos cómo pensar y no qué pensar. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. La salud del cuerpo afecta a la mente y viceversa. Gracias.